Este es un rato para imaginar Yo soy su amigo Mario Iván Y este es un rato para imaginar Mil personajes aparecerán Mil billitos disfrutarán Porque este es un rato para imaginar Sean todos ustedes muy pero muy bienvenidos a nuestro foro CETES Directo Niños Soy su amigo Mario Iván Martínez Y hoy tendré el gusto de ser su anfitrión Y también su cuentacuentos En este espectáculo que hemos titulado El que persevera alcanza Fábulas para el ahorro y la perseverancia Comenzamos con una fábula ¿Pero qué es una fábula? Ah, pues yo te diré Una fábula es una historia que supuestamente te dice Lo que está bien Y lo que está mal Eso suena muy aburrido Pero no, fíjense que no lo es Porque en la mayoría de los casos Los personajes de las fábulas son Exacto Animalitos Que tienen las virtudes y los defectos Es decir, las cosas buenas y las cosas De nosotros, los seres humanos Así que en la mayoría de los casos Resultan bastante entretenidas Uno de los más grandes creadores de fábulas Fue un señor que se llamó Esopo Allá en la antigua Grecia Y precisamente de la pluma de este señor Quiero compartir con ustedes Una fábula que se titula La fábula de la cigarra y la hormiga Yo estoy seguro que muchos de ustedes Ubican a la hormiga Pero tal vez la cigarra no sea tan familiar Es como un grillo grande y gordo Que se pasa todo el verano cantando Y precisamente nuestra historia Da inicio En un caluroso día de verano Cuando el señor cigarra Cantó más que nunca Cantó por la mañana Cantó por la tarde Cantó por la... Embelezado con el sonido de su voz Se paseaba despreocupado por el jardín Invitando a todos los bichos A bailar con él Vete preparando Sal de tu lugar Ven con la cigarra Te voy a cantar Oye Ha llegado el momento Quiero Que hoy estén muy atentos Para Que los bichos contentos Bailen El tucutún Mucha atención bichos Así va el estrebillo Para que canten conmigo Una, dos y tres adelante Y luego cuatro hacia atrás Den la vuelta muy despacito Siguiendo el compás Ahora giren bien sus alitas Al derecho y revés Que la araña no se haga guaje Y que muevan los pies ¡Woo! Soy la cigarra que No vuelve a trabajar Solo quiero flojear Y muy feliz cantar Y aunque no pueda más Mi canto les dirá Que no hay que dejar De bailar ¡Woo! ¡Listos! Y Una, dos y tres adelante Y luego cuatro hacia atrás Den la vuelta muy despacito Siguiendo el compás Ahora giren bien sus antenas Al derecho y revés Que la araña no se haga guaje Y que muevan los pies Y así Todos los bichos del jardín Se unieron al canto de la cigarra En una fiesta alegre Y guapachosa Mientras tanto La señora hormiga Incansable Acarreaba semillas Sin dejarse contagiar Por la fiesta Ahora Van las patas arriba Bajan A tocar la barriga Mosca Gire todos sus ojos Cante Y baile el tucutum ¿Listos bichos? ¡Sígueme! ¡Vamos a la derecha! ¡Ahí va! Una, dos y tres adelante Luego cuatro hacia atrás Den la vuelta muy despacito Siguiendo el compás Ahora giren bien sus alitas Al derecho y revés Que la araña no se haga guaje Y que muevan los pies ¡Uuuh! Una, dos y ¿Qué pasa? Señores, que abajo No se vaya Siga bailando Así va a bajar la panza, hombre Señorita lombriz ¿Por qué se va? Señorita mariposa ¿A dónde vuela? ¿A dónde vuela? ¿Por qué se van, bichos? ¡Qué frío! ¡Con razón se fueron! ¡A medida que fue llegando el invierno La cigarra fue dejando de cantar! Pues con el frío ¡Aaah! El canto Apenas y salía de su garganta Bueno Ya estuvo suave Ya no cantaré más Es hora de meterse en la camita Y esperar a que llegue El calorcito Durante algún tiempo Comió algo de trigo Que había en la despensa Y hasta una papa frita Que se le cayó a ese niño Y que él había guardado Debajo de su cama Desde hacía Quién sabe cuánto tiempo ¡Ay! Voy a cerrar la ventana Porque está colando Tanto frío Pero al cabo de unos cuantos días Toda la poquita comida Se le acabó ¡Chan! 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 ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¿Y ahora qué hago? ¡Qué rápido! ¡Se me acabó todo! ¡Ah! Tonto, 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 tonto En el departamento de al lado Vive la señora hormiga ¡Eh! Está fácil Le pediré algo prestado ¡Chic, chic! ¡Ándele, señora hormiga! ¡Debe estar sorda! La nieve no dejaba de caer ¡Ahí está la nieve! ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo! ¡Ah! 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 ¡Qué delicada! ¡Ah! 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 A ver! ¿Cómo es que se ha quedado usted sin un solo grano? Mire que este año la cosecha ha sido muy buena. Ay señora amiga lo que pasa es que pues este año se me fue como de rayo. ¿A usted no? Fíjese por la mañana me levantaba y pues primero mi cafecito ¿no? Y luego vocalizaba un rato y después me decía Romualdo ya tienes que empezar a hacer tu guardadito. ¡Ah! Pero pues ya sabe usted que ese bohemio que llevo dentro ¿verdad? Me impulsaba a seguir gastando y cantando y pues y me decía mañana. Mañana lo haces y pues y pues ese mañana nunca llegó ¿verdad? Si viera usted señor hormiga lo ligerito que se me fueron los días. ¿Ah sí? Pues a mí no señor. Yo trabajé todo el verano. A veces descansaba un poco pero luego vuelta, vuelta a cargar, vuelta a cargar las hojitas en la espalda. Todo el tiempo trajinando, sudando, trajinando por los senderos del jardín. Ah no, no la verdad es usted una lumbrera señora hormiga mis respetos. Oiga entonces en ese ir y venir me habrá usted escuchado cantar alguna vez ¿no? Fíjese señora hormiga que cuando canto se juntan las mariposas y las abejas a escucharme. Dice mi maestro Cricri que si sigo tomando clases hasta podría cantar en la Semana Nacional de Educación Financiera algún día. Fíjese como la ve. Oiga ¿está usted segura que nunca me escuchó cantar? ¡Ay señor! ¡Pero si lo escuchamos todo el verano! ¡Dale que dale a su repertorio! ¡Que la farolera tropezó! ¡Estaba la pájara pinta! ¡Cucurrucucú paloma! ¡Que el guacahuaca! ¡Ah sí! ¡Esa fue de encargo! ¡Me la pidió Shakiritas la libélula del estanque! ¡No se haga que la virgen le habla! Yo le preguntaba a usted señor cigarra ¿Por qué? ¿Por qué no guardó nada para el invierno? Bueno pues uno o dos granos si guardé pero lo que pasa es que no se que ocurre el tiempo no me alcanza. ¡Que raro! Fíjese que fue el mismo tiempo que tuve yo. ¡No se enoje señor hormiga! A ver una sonrisita. ¿Qué le dijo un piojo un calvo? ¡No te agaches porque me caigo! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Está bueno no! ¡Jajajaja! 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 ¡Ay no señor! Yo le preguntaba a usted ¿Por qué? ¡Por qué! ¡Ah! Y ahora recuerdo que el día en que acarreaba yo toda una vaina de chícharos sudando, sudando la gota gorda usted me vio pasar varias veces y ni siquiera movió una antena para ayudarme. ¡No, no, no! ¿Qué pasó señor hormiga? Antes que cualquier cosa, yo soy un caballero. ¡Ah! Tal vez ese fue el día en que estaba yo ensayando esa de mi amigo Bogifas, el mosquito marinero. Un barquito de cáscara de nuez adornado, con velas de papel se hizo hoy a la mar para lejos llevar gotitas doradas de miel. Y un mosquito sin miedo va en el muy seguro de ser buen timonel y subiendo y bajando las olas. El barquito ya se fue al poder respirar en la brisa de la mal que apetito tan grande me da. Tres ballenas fritas con jamón me como al desayunar sin tener que fingir arrastrarse ni mentir con el cuerpo tostado de sol. Muy alegre va cantando el mosquito que empuña el timón tan tan. Esa es la que estaba ensayando señora hormiga. Muy bonita, muy bonita. Oiga, pues siga ensayándola, siga ensayándola. Yo por lo pronto me voy a retirar, a descansar unos meses. Tengo mis libros, tengo mis libros y hasta internet inalámbrico de alta velocidad. Y ahorita estoy en el chat con unas hormigas japonesas. Así que, si me perdona usted... No, 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 señora hormiga. No, no se vaya. ¿Qué me dice usted de mi pedido? ¿Pedido? 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 Nada, señor, nada. Si le bastó el canto y el baile durante el verano, baile ahora en el invierno. Una, dos y tres, adelante, luego cuatro hacia atrás. A ver si eso le calienta, señor. No, señora hormiga. No se vaya. No se vaya. Señora hormiga, durante el verano yo cantaba para mí, pero... Pero también para todos esos bichos gorrones que pasaban. Y ni les cobraba nada. Y ahora... Ya no pasa nadie, señora hormiga. Y tengo mucha hambre. Y tengo frío. Y tengo... Muchas ganas, señora. Bueno, ya no chille, no chille, no chille. A ver, suénese, suénese. Sí. Ya. No se preocupe, señor cigarra. Claro que algo le voy a dar. No soy tan mala. Sin embargo, espero que esto le sirva de lección. Sí, señora hormiga. Le prometo que voy a ser más precavido la próxima vez. Mire, señor cigarra. Yo creo que si canta usted un poquito, pero también ahorra. Ahorra durante el buen tiempo. No se verá en esta fea situación. Además, oiga, usted canta muy bonito, como que no cobra. No, debería de cobrar por lo que hace. Todo, así no como va a ahorrar. Imagínese. Todo artista debe ser remunerado. Dios la oiga, señora hormiga. Dios la oiga. A mí, por ejemplo. No. ¿Para qué lo digo? No, dígalo, señora hormiga. Ay, no, pero vámonos para allá porque aquí junto vive una hormiga muy chismosa. Y si me oye lo que le voy a decir, va con la reina y se me arma. No, no, no. Mire, es que a mí también me gustaría darle a la cantada de vez en cuando. Ay, no, pero para eso soy una tonta. No sé cantar ni las mañanitas. Pues, si quiere, yo le puedo enseñar. Ay, no, qué pena. ¿Cómo cree? No, no. Usted no sabe canto horrible, horrible, horrible. No, no, mire. ¿Se sabe usted esa de la cigarra de las patas verdes? Fue mi mayor éxito. ¿Usted la escribió? Oiga, sí, qué bonita. Bravo, bravo. No, no, pero cómo cree. Yo no me acuerdo muy bien de la letra. Estuvo en primer lugar de ventas en el jardín. No importa, señora hormiga. Si no se acuerda, usted cante. El chiste es cantar. Aunque sea nada más con la, 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 la. ¿Lista, señora hormiga? Agarre su tono. No importa, señora hormiga. No importa. Pero en todas las patas. ¿Ostos está afectada. Voy a ser muchos y que por pasar. No te dar situación para La, 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 la... Bravo! Otra, otra, otra! Ancor, ancor! Y ahí se quedaron ensayando y practicando la cigarra y la hormiga y tomando un buen vaso de rocío. Veremos pues qué pasa este verano si no las contrata un circo para llevarlas al extranjero. ¡Ah! Tendremos por primera vez en nuestro jardín a una hormiga cantadora y a una cigarra trabajadora. Y colorín colorado, ¡este cuento se ha acabado! Antes de compartir con ustedes nuestra última fábula, quiero hablarles acerca de un sueño largamente acariciado que hoy es mi realidad, mi proyecto de vida, el llevar a los niños, a los jóvenes de este país buena música, buena literatura. También a través de mi serie de audiolibros, Un Rato para Imaginar. ¿Dónde la dejaste, Claudia? ¡Ah! Yo se las quería enseñar, pero Claudia no me la puso. Bueno, se trata de una colección de más de 20 audiolibros, en la cual tenemos, por ejemplo, un homenaje al maestro de la cigarra. ¿Quién es el que anda ahí? ¡Claro! Ustedes lo conocen. Francisco Gabilondo Soler Cricri. ¡Ah! ¿Qué me cuentas, Don Quijote? La vida de Mozart para niños, el carnaval de los animales y, por supuesto, el clásico de clásicos de Charles Dickens, Cuento de Navidad, donde participa el maestro Héctor Bonilla y también mi madre, Margarita Isabel. Todos estos discos, junto con los de música antigua en los cuales estoy involucrado, música en la obra y el tiempo de Shakespeare y mexicanísima, que acabo de grabar con Susana Harp, van a estar disponibles aquí en la salida. Más bien, van a estar disponibles en el stand que hoy nos corresponde. Así que ahí los podrán encontrar. Pero bueno, yo tengo que contarles una fábula más. Una fábula más de este espectáculo, El que persevera alcanza. Nos narra la historia de una carrera, una carrera que libraron una liebre presumida y una digna tortuguita. Pero se preguntarán ustedes, ¿cómo pudo darse tan desigual competencia? No, la liebre es uno de los animales más rápidos de la pradera. Y la lentitud de la tortuga es por todos conocida. Exactamente. Pues averigüemos cómo sucedió, tan inusitado suceso, en la fábula de la tortuga y la liebre. Como ya era costumbre en el último domingo de verano, los animales del bosque se reunieron en un claro para celebrar su baile anual. Delante de la orquesta, un despeinado changuito dirigía todo el festivo ensamble. Un gordo sapito verde se daba vuelo en las maracas. Mientras tanto, la alargada señorita Garza tocaba virtuosos arpegios en un piano de cristal. La zorra presumía de su astucia para evadir al cazador, mientras bailaba con el señor zorrillo. Realmente, pocos accedían a bailar con él, debido a su muy desagradable olor. Pero la zorra proclamaba que las habilidades dancísticas del señor zorrillo hacían pasar por alto todo tipo de aroma corporal. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Me acabo de clavar una espina! Fue entonces cuando Ruperto la liebre pidió la palabra. ¡Ay! ¡Ah! ¡No, perdón! Perdón por interrumpir este baile, pero debo de presentar una queja al señor puercoespín por andar dejando sus espinas regadas por los caminos. No les quiero decir la vergüenza que sentí el mes pasado cuando una de esas agujas se me clavó en la pata así y me vi obligado a correr. ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¿Qué les digo correr, verdad? A caminar como una vil tortuga. Imagínense yo una liebre. ¡No, no, no, no! ¡Perdón! Moción de orden, señor presidente. ¿Cómo te atreves a decir eso? Exclamó celeste la tortuga asomando la cabeza fuera de su caparazón. Es verdad que no soy un as de la velocidad, pero si me lo propongo, puedo competir contigo en una carrera, fíjate. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué cosas dices, tortuguita? Dijo la liebre. No sabes con quién te metes. Tengo patas, fíjate. Y sé utilizarlas a la perfección. Soy lenta, pero segura. ¡Ya cállate! ¡Pobre enana! ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Enana yo? ¿Enana yo? Pues te aseguro que no soy tan enana como para morderte las orejas. Pues éntrale, chiquita. No, no, párenlos. ¡Párenlos! Entonces intervino el presidente del Consejo de Animales, Justiniano, el viejo búho. Nada de riñas. En el último domingo de verano. ¡Uh, uh, uh! Sugiero entonces, uh, uh, que la liebre y la tortuga deberán enfrentarse en una carrera. ¡Sí, que compitan! Gritaron todos los animales. A ver, pónganse juntos y esperen a que dispare la señal. ¡Un aplauso para nuestros competidores! ¡No hagan trampa! ¡Ya tienes porra, Celeste! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fueras! La liebre salió disparada, levantando una gran polvareda. Ruperto corría sobre una pata, hacía maromas e incluso saltaba de un lado a otro sobre el caparazón de la tortuga, haciendo burla de su lentitud. ¡Fueras! Mientras corría, Ruperto pensaba, hay que ver las que tengo que pasar, competir contra una tortuga igualada. Ojalá que no me vea mi mamá. Pero bueno, tengo que quedar bien con el señor presidente del consejo, ¿verdad? La carrera fue su idea. Tal vez así apoye mi candidatura para el Ministerio Exterior de Animales que es el año próximo. Así que ni hablar. No hay de piña. Debemos de competir contra una tortuga igualada. ¡Prepárense! ¡No hay de otra! Dijo la liebre. ¡Es hora de lucirse! ¿Para qué me preocupo? Cuando esa tortuga llegue a la meta, yo ya tendré nietos ¡Ay! Tanto ejercicio me ha dado hambre Yo creo que me detendré un rato en la granja Donde viene mi amiga, la vaca sinforosa Para tomar un tentempié Cuando se disipó la gran nube de polvo Que levantó la liebre Todos los animales vieron como celeste la tortuga Emprendía la marcha a duras penas Y recorría los primeros centímetros de la carrera A su lado, su amiga la ardilla le gritaba palabras de aliento ¡Ánimo celeste! ¡Vigor! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Te van a ganar amiga! ¡Más rápido! ¡Más rápido celeste! No amiga, no Lo que tú no sabes es que Paso a pasito Llegaré Entregando mi corazón Hasta la meta Llegaré Jamás me rendiré Voy en busca de mi honor Pero paso a pasito llegaré No sé cuánto tardaré Sé que mi sueño grande es Qué difícil será Llegaré 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 Mientras tanto, Ruperto la Liebre era recibido por los animales del corral con simpatía. ¡Buenos días, Sinforosa! Dijo la Liebre. ¿Dónde está la vaca, Sinforosa? ¿Ya te ordeñaron? ¿Se puede pasar? ¡Miren, muchachas! Dijo la vaca, pero si es Ruperto, la Liebre más rápida del oeste. ¿A dónde vas tan deprisa? ¿Te persiguen los cazadores? Preguntó una gorda gallina blanca. Regálenme algo de comer y luego les cuento. Ahora sí tengo todo el tiempo del mundo. Después de comerse todo un manojo de rábanos, cinco chayotes, medio melón y seis hojas de lechuga, la orgullosa Liebre contó su historia a los animales de la granja. La tortuga te ha desafiado a ti a una carrera. Preguntó el chivo. Imagínense desafiarme a mí, a mí, a la Liebre más rápida del mundo. La verdad que falta de autocrítica de la chaparra. ¡Qué ricas están estas zanahorias al ajillo, Sinfo! ¡Qué bueno que te hayan gustado, amor! Bueno, yo creo que ahora sí tengo que dejarte, Sinfo. Voy a echarme bajo la sombra del pirul a dormir una siestecita. Muy bien, Ruperto, pero no suceda que te vayas a quedar dormido, corazón, y entonces la tortuga te gane la carrera. Ah, ¿qué pasó, Sinfo? La verdad me ofendís, me ofendís. Para cuando la pasguata llegue a la meta, ya habrá aumentado otros cien años. ¡Me llaman! ¡Un momentito! Esta carrera yo la voy a ganar, Cual ágil cometa me verán pasar. Correr es un arte, mi vocación, Ganarle a una tortuga es un vacilón. ¡Vengan, nenas! Mil conejitas voy a enamorar, Cuando por la meta me vean cruzar. Que empiece la fiesta a celebrar, Seguro la champaña se va a descorchar. Y así, cual héroe del rock, Ruperto la Liebre, Bailaba sobre un tronco, Entusiasmando a su club de admiradoras, Un grupo de ciento cincuenta conejitas, Que le mandaban flores, besos, Y cartas de amor. Las, las conejitas van a suspirar, Pues yo soy la liebre que las hace temblar. La vida es corta, hay que disfrutarla ya. ¿Cuál? Elvis Presley, me la voy a pasar. Pero esta carrera yo voy a ganar, Voy a apantallar. A ver, fórmense, fórmense. Hay para todas, hay para todas. A ver, ¿quieres que te firme la foto? Fórmense, yo les firmo la foto ahorita. Espérame, formadas, si no, no las atiendo a todas. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Un beso? Ahí te va, ahí te va. Despreocupado, Ruperto la liebre, Se echó a la sombra del pirul, Cerró los ojos, Cruzó las patas, Y al cabo de un rato, roncaba sonoramente, Y celeste, la tortuga, Pobrecita, un paso tras otro, Y con la lengua de fuera, Se dirigía hasta la meta estipulada junto al manantial. Hasta su amiga, la ardilla, Se había quedado dormida sobre su caparazón, Haciendo la tarea todavía más difícil. Incluso pasó delante de la liebre, Que dormía como un tronco. Pero sus amigas, Las luciérnagas, Alumbraban el camino, De celeste la tortuga. Síguenos, Celeste, Síguenos, Y no te perderás. Gracias, amigas, Paso a pasito, Por el caminito, Paso a pasito, Voy. Paso a pasito, Llegaré. Y a la mañana siguiente, La liebre se despertó con el canto del gallo, Quien desde lo alto del granero, Anunciaba el amanecer. ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Qué, caraca! ¡Ah, caray! Dijo la liebre, Yo creo que dormí más de la cuenta. Oye, Gallo, Gallo, ¿Qué hora es, eh? ¡Pos más de las seis de la mañana, perezoso! Oye, shh, ¿Qué está ese ruido? ¿Puedes ver algo? Parece que viene del manantial. ¡Eh! ¡Válgame! Tal vez te interesaría saber que desde aquí veo a varios animales que rodean a una tortuga. Bueno, pues hasta Justiniano el presidente está ahí. ¿Y tú? ¿Qué? ¿A una tortuga? ¡Dios mío! ¡No puede ser! ¡Tengo que apresurarme! ¡Cómo corría la liebre hasta el manantial! ¡Parecía una flecha! Saltó las piedras del torrente y le dio un vuelco al corazón. Sus largas orejas jaladas hacia atrás por el viento captaban las voces entusiastas dirigidas por la ardilla. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Celeste está presente! ¡Todos! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Celeste está presente! ¡¿Qué? ¿Celeste? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No me puede ganar una tortuga! ¡Yo soy la liebre más rápida del mundo! ¡Presa del pánico! ¡La liebre aumentó su velocidad al máximo! ¡Nunca en su vida había corrido más veloz! ¡Pero ya era demasiado tarde! ¡Al bajar por la cuesta que conducía al manantial! ¡Celeste la tortuga cruzaba la meta victoriosa! ¡Y era alzada en hombros por todos! ¡Por todos los animales! ¡Viva Celeste! ¡Viva Celeste! ¡Que viva! ¡Que viva la tortuga más rápida del mundo! ¡Sí se pudo! Muchas felicidades, Celeste. Te mereces la victoria. Gracias, señor presidente. No sé ni cómo le hice. En esos momentos, Ruperto llegaba jadeante a la meta. ¡Pum! Hasta se le zafaron las patas. Bueno, por fin llegas, Ruperto, dijo el búho. ¿Qué sucedió con la liebre más rápida del mundo? Esto te enseñará a no confiar demasiado en tus habilidades, ni a dejarte llevar por la pereza. Si deseas obtener el resultado esperado, es mejor que, al igual que Celeste la tortuga, hagas las cosas con constancia, con ahorro y dedicación. Y ahora, tal vez nos dejes terminar nuestro baile. Pues, como dicen, ¡Y colorín colorado! ¡Esta fábula del ahorro se ha acabado! No importa que los sueños sean mentira, ya que, al cabo, es la verdad, que es venturoso el que soñando muere, infeliz el que vive sin soñar. Gracias por soñar con nosotros esta tarde. Soy Mariván Martínez. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!